Sometimes I have to keep on breathing Jamie y si conquistaron Brasil prácticamente desde que llegaron Los actores vivieron una fiesta en lo que fue su fan meeting el día de ayer Y donde la pareja de pantalla tuvo la oportunidad de compartir En varias actividades que nos dejaron ver toda la gran química que mantienen el uno con el otro En medio de todo lo que se vivió ambos tuvieron la oportunidad incluso de hablar en portugués Y donde los momentos lindos, tiernos y dulces por parte de esta talentosa dupla No se hicieron esperar prácticamente desde que llegaron Ambos artistas lucieron muy contentos y de hecho agradecieron públicamente a todos los fans de Brasil Por haberlos acompañado en este evento tan especial De hecho si tuvo la oportunidad incluso de hablar en portugués Ambos protagonizaron un momento bastante dulce cuando interpretaron la famosa escena de Last Twilight Y es que miren nomás que momentazos no regalaron Definitivamente Jimmy y C se vienen cargados de muchísimas emociones Estaremos atentos a todo lo que venga de su mano Y pues miren nomás como fue que los vimos Se ve que Jimmy y C disfrutaron de principio a fin Lo que fue un evento sin igual Y donde sin duda ellos dos estuvieron muy contentos de poder ver a todos sus fans latinos Quienes también estuvieron presentes en todo este evento Que emocionante verdad estamos muy orgullosos de ello Y de ver que disfrutaron al máximo lo que fue este evento tan especial Cuéntame tú también te emocionaste después de ver todo lo que se vivió Déjamelo saber todo en los comentarios Que más se puso contento Y el día ha llegado Pui y Pavel sorprenden y lo hacen en el aniversario de Pete Babe Esta vez con el lanzamiento de Live Lab Este nuevo sencillo que fue hecho por todos los artistas Quienes conforman la saga de la famosa serie Que actualmente ya se encuentra a la espera de la segunda temporada Los actores protagonizaron momentos únicos y muy tiernos En medio de lo que fue esta transmisión en vivo Y donde Pui y Pavel hasta se abrazaron en vivo Los momentos lindos y tiernos por parte de ambos artistas No se hicieron esperar Y es que miren nomás como fue que los vimos Se ve que estos talentosos artistas disfrutaron de principio a fin Lo que fue este evento sin igual Que lo reunió con todos sus fanáticos afortunados Quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar los beneficios De lo que está siendo un evento muy muy especial Donde han tenido la oportunidad de hacer varias cosas nuevas Y donde todos sus artistas se reunieron públicamente Pui y Pavel manifestaron sentirse muy contentos De poder compartir con todos los fans Este evento tan especial que lo reúne para celebrar El aniversario de Pete Babe Que oficialmente cumplió un año Desde su emisión Y es que esta serie catapultó al éxito A muchos de sus artistas Incluido Pui y Pavel quienes disfrutaron al máximo Todo lo que fue este evento sin igual Cuéntame tú y elegiste tu momento favorito Veamos un poco de cómo se vivió este momento Y es que 4 años juntos Sinonio comienza en el conteo regresivo Para lo que será su cuarto aniversario en este 2024 La pareja confirmaron nuevas imágenes Lo que fue su famoso festival de Loicratón Y donde ambos actores nos dan nuevas nuevas De cómo fue que la pasaron juntos En este famoso festival El día de ayer ambos sorprendieron Después de su evento con Dolce y Gabbana Donde compartieron con varios artistas Y donde posteriormente Ambos decidieron ir juntos A poner los faroles de luz En este famoso festival tailandés De Loicratón Donde se rinde homenaje a la diosa de los ríos Se ve que Sinonio se viene cargado de sorpresas A todo esto Noonio también asistió el día de hoy A lo que fue el concierto de las famosas cantantes Pixie Recordemos que él es parte del M Countdown Donde comparte con una de ellas Y es que qué bonita amistad verdad Quien adora estos talentosos artistas Que siempre se vienen cargados de sorpresas Estamos muy orgullosos de ellos Y tal cual como se había dado a conocer De The Next Prince Próximamente volverá a retomar filmaciones Después de que completen Lo que serán sus famosos eventos de Navidad Qué emocionante verdad Quien adora a esta talentosa dupla Se ve que disfrutaron de principio a fin Lo que fue este evento sin igual Vivieron el día de ayer En el Loicratón Cuéntame tus hijas Asino Lo confirmaron todo La pareja real de Pontón Confirman que el episodio 2 Para su nuevo vlog de House of Loma Será transmitido este 19 de noviembre Los artistas revelan La primera previa De cómo veremos A esta talentosa dupla A disfrutar De lo que fue su viaje a Nan Asimismo Los dos disfrutaron el día de ayer Festejando El Loicratón Por primera vez Como pareja Prácticamente desde que fue anunciado Su noviazgo Y hace algunas semanas Los dos artistas Lucieron contentos Y pues también Admitieron públicamente Que tienen muchísimas fotos De pareja Desde que hicieron pública Su relación A lo que Pontón Le dio la razón De hecho Tong Subió algunas de las fotos Que vivieron el día de ayer Diciendo textualmente Cómo tenemos que filmar Cómo tenemos que filmar Nuestro vlog Entonces nos vemos Mucho más seguido De repente Ambos nos dijimos Al mismo tiempo Publicamos muchas fotos De pareja A lo que los dos Coincidieron Y es que sí Pontón Se vienen cargados De sorpresas Y pues ya pudimos ver En la previa Que no solamente Vitarán varios lugares Sino también Vivieron momentos Así de lindos De hecho Pon que estuvo filmando A Tong Durante todo este tiempo Se ve que estos dos chicos Se quieren muchísimo Y comparten Las mismas aficiones Qué emocionante ¿Verdad? ¿Quién adora Esta talentosa dupla? Les deseamos lo mejor Y estaremos atentos A todo lo que venga De su mano Cuéntame ¿Tú también sigues A estos dos talentosos chicos? ¿Quién más emocionó De ver al Pontón? Y pues estaremos atentos A lo que será La emisión De su siguiente vlog Da y Sean vuelven Y ratifican Su amor públicamente En medio de lo que fue El famoso festival De la revista Japonesa Anan De la cual Ellos dos son parte Los dos artistas Protagonizaron Momentos únicos Y donde respondieron Abiertamente Respecto a varios temas Sobre su relación Cuando se les preguntó ¿Cómo es Sean para ti? Dai respondió textualmente Él confía en mí Y es una de las razones Por las que puedo Dar lo mejor de mí Él me anima Incluso cuando estoy deprimido Aunque sea un poco Y me hace ser más fuerte Es una persona Muy importante Dai también se volvió Ase a Sean Y le dijo Espero que tengamos Una relación larga En medio del evento También presentaron Sus fotos De lo que fue Sus vlogs Que actualmente Se encuentran en auge En su canal oficial De YouTube Así mismo Cuando se les pidió Que recordaran Un momento memorable Sean reveló Que cuando durmió En el regazo De Dai Cuando aún estaban Dentro del reality Boyfriend Dijo que se sintió Muy muy bien Dijo que estuvo Junto a él En este momento Para él Pasaron muchísimas Cosas importantes Se dio cuenta Se dio cuenta Que quería pasar El resto de su vida Junto a nuestro Querido Dai Y desde ahí Supo que él Era el indicado Ambos Lucieron muy contentos Y manifestaron Que su amor Es más fuerte Que nunca Y a pesar de todo De todas las peleas Que tengan Ellos siempre saben Cómo solucionar Las cosas Que lindo es verdad Que vive el amor Y que vive esta linda Parejita Boss y Noel Vuelven Y retoman Las filmaciones De The Boy Next World Su nuevo proyecto Que actualmente Ya se encuentra En la recta final De lo que son Los Q's Que se encuentran Filmando actualmente Recientemente Boss y Noel Realizaron Una transmisión En vivo Donde tuvieron Muchísimas cosas Interesantes Para decir En medio de la misma Ambos actores Resaltaron La gran amistad Que tienen Y ratificaron Que no existe Ningún tipo De relación Amorosa Entre ellos Dijeron Que son solo amigos Y esperan Que los fans No se confundan A partir de esto Ya que oficialmente Ellos pues Son grandes amigos Y les gusta mucho El de skinship O muestras de afecto Como los abrazos Los besos Y de hecho Es así como Los encontramos En esta transmisión En vivo Donde ambos se abrazaron Y hasta estuvieron Durmiendo uno Al lado del otro Que lindo es verdad Que no adora A vos sino a Eul Les deseamos Lo mejor En este próximo proyecto Y estaremos Atentos A lo que venga De su mano Cuéntame ¿Tú sigues a esta Talentosa dupla? Les deseamos Lo mejor A ambos artistas Y es que como una pareja Enfrentan rumores De ser real Que pues es así Como sorprende El tutor Jim Y divierten A todos sus fanáticos En medio de dulces Y tiernas interacciones La talentosa dupla Se caracteriza Por ser así de unida Y por disfrutar De la compañía El uno del otro Recordemos que el día De ayer Ellos nos bombardearon Con bastantes Interacciones Así de tiernas Prácticamente Desde que llegaron Y donde ambos Fueron muy contentos Chicos O fascinados Por sus propios Compañeros Quienes insinuaron Que ellos estaban juntos Y es que a partir De Battle of Riders Tutor y Jim Se han mantenido Más juntos Que nunca Y han protagonizado Momentos lindos Y dulces Y es que miren Nomás que momentazos Nos regalaron Los dos actores Tuvieron la oportunidad De interactuar Junto a todos Sus compañeros De Domundi Con quienes En divertidas Interacciones No niegan Que ellos están Más juntos Que nunca Y pues bueno Ellos dos Siempre se han caracterizado Por ser una de las parejas Más cariñosas De Domundi Prácticamente Desde que salió Esta linda y talentosa Pareja del reality Que los unió Y pues miren Nomás que momentazos Nos regalaron Y pues todos sabemos Que ellos dos Tienen este lindo cariño Tan especial El uno por el otro Esta vez no fue la excepción Estamos orgullosos De ambos artistas Y estaremos atentos A lo que serán Sus próximos proyectos 2025 Se ve que estos talentosos Chicos se quieren mucho ¿Verdad? Incluso igual Como una pareja Piensan ustedes Al respecto Gemini 4 vuelven Y vuelven En el detrás de escena De lo que fue El spot publicitario Para la famosa Marca Bonchon De la cual Los dos artistas Son sus embajadores Oficiales Los actores Protagonizan divertidos Momentos Y donde nos muestran Como fue que filmaron Este famoso comercial Los dos Lucen muy contentos Y comparten Con todos los fanáticos Estos momentos Tan dulces Y donde nos muestran Esa gran química Y la gran amistad Que mantienen El uno con el otro Finalmente Los dos artistas Se encuentran a la espera En lo que será La alineación 2025 De GMM Donde serán anunciados Los próximos proyectos De todos sus artistas Y es que sin duda Se vienen grandes cosas Por parte de Gemini 4 Que siempre nos conquistan Y encantan A donde quiera que van Este día Sin lugar a dudas No fue la excepción Y yo creo que todos Estamos esperando Con ansias Lo que vendrá De su mano Y es que los momentos Lindos y tiernos De estos talentosos Artistas No se hacen esperar Miren nomás Como fue que los encontramos Se ve que ellos La pasaron súper bien En lo que fue su evento Jumpoza no vuelve Y vuelve Y confirma su gran regreso Esta vez En las filmaciones Junto a Punchira Para este 20 de noviembre El artista se prepara Para lo que será Oficialmente Los festejos De navidad Donde miren nomás Como fue que los vimos Los dos actores Incluso han realizado Varios demonios De mérito Para darle muchísimo Ánimo A lo que serán Las filmaciones Junto a todo el equipo Recordemos que la serie Actualmente ya se encuentra En lista Realizándose ya Por primera vez Se encuentran Dos Q realizados Y por ende Los demás serán filmados Hasta diciembre De acuerdo a las palabras Del propio Jun Realizará En este mes Que viene Lo que serán Las promociones De la serie Junto a su pareja De pantalla Punchira Antes de que sea emitida En el tercer trimestre Del 2025 El actor actualmente Se prepara también Para lo que serán Los famosos festejos De navidad Donde oficialmente Lo podremos ver De regreso Esta vez disfrutando De la compañía De todos sus compañeros Y también De nuevos invitados Que muchos dicen Podrían ser sus compañeros De White World Con quienes compartió En un reality ¿Será que sí? ¿Qué creen ustedes? Le deseamos la mejor A Jun En este nuevo programa En este nuevo proyecto